Hoy no hay sol, ya no queda Hoy no hay sol Yo canto igual que canta el mundo Me encanto yo solito y punto Desnudo y confundido así es el asunto Y con todos mis animales juntos A través de universos imposibles Viajando más allá de lo invisible Cogiendo los pedazos que quedaron del desastre Que nos ha dejado hipersensibles Así de simple coño como siempre jambo Los niños del parque volando a ras de suelo Hay un reloj muriendo y no se está mirando Con cara de querer decirnos algo nuevo Pero si no queda nada ya no queda Cuídate de tus complejos y tus penas Llórate encima y mójate entera Pero si no quedas hoy no queda Hoy no hay sol Ya no queda hoy no hay sol Hoy no hay sol Hoy no hay sol Ya no queda hoy no hay Ya no queda hoy no hay sol No queda hoy no hay sol 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 ¿Sabe qué hago? No, no sé qué hago, no sé dónde miran mis ojos, no sé, no sé dónde esconden sus clavos, ¿por qué? No sé, ¿por qué? Me duele y no sé dónde, y no sé cómo, ni cuándo, y es la calle, el mundo, el germen, el como siempre, cristales eternos, el universo inerte y verde, igual que verte, entretenerte, igual que serte, estar delante de la suerte y ver que todo es un pastel para comértelo, que todo es cascabel y está pisándote que todo tiene piel en torno al cascarón, que todo está detrás, govificándose, pero sí, ya no queda sol ni frío, pero si no queda nada, nada en el vacío, si no salgo ya de la espiral, aquí se va cerrando el portal y se va inundando el río, pero si no queda nada, ya no queda, cuídate de tus complejos y tus penas, llórate encima y mojate entera, pero si no queda sol, no queda, hoy no hay sol, ya no queda, hoy no hay, ya no queda, hoy no hay sol, hoy no hay sol, hoy no hay, ya no queda, hoy no hay, ya no queda. Hoy no hay, no queda 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 Oh, no, no queda